Tengo la información de una fuente muy cercana, que Farideh Raful va a entregar su cargo en la dirección ejecutiva del PRM. Esto como una respuesta a que Roberto Ángel Salcedo e Ito Bisonó ingresaron a ese organismo sin tener los méritos, y esto lo dijo ella misma de manera honesta y sincera. Pero lo que no se sabe es que está pasando por un proceso de, yo no sé si decir angustia o más bien un proceso de disgusto, esa es la palabra, porque no solo se trata de eso, sino de que a Farideh Raful se le ha dicho, abandona tu pretensión de seguir siendo la senadora del distrito. Ese es el primer golpe. Pero el segundo es que se le ha dicho, tu lugar a nivel electoral lo ocupará Roberto Ángel Salcedo, la misma persona que a ella no le ha gustado en lo absoluto su ingreso a la dirección ejecutiva. Y eso le ha traído un sabor tan amargo de vida que Farideh Raful está pensando seriamente en irse del PRM. Uno rápidamente, y ya esto es un asunto muy mío, uno dirá, pero ¿para dónde se va? No es para el PLD, no es para el partido reformista. El único partido que queda en el universo de opciones electorales con el perfil de Farideh es opción democrática. Pero otra posibilidad, y esto es ya pensando muy fuera del cajón, muy fuera de lo cuadrado, es que en algún punto Farideh Raful termina siendo causa común con Ramón Alburquerque y con Guido Gómez Mazara. No por un asunto de afinidad, sino más bien por un asunto de coyuntura. Y ahí su padre, Tony Raful, pudiese jugar un papel interesante porque puede ser ese camino de entendimiento entre Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y ella. Pero repito, esto último ya es algo muy, muy mío. Lo cierto es que el partido que va con su perfil es opción democrática. Y si finalmente ella se va del PRM, entendemos que cae de paracaídas allá, en opción democrática junto a José Horacio Rodríguez. Esto es algo que Luis Abinader no se esperaba. A pesar de que el presidente ha manifestado su desagrado a la manera en que Farideh Raful ha sacado cabeza, en verdad él lo que esperaba es que Farideh acepte su libreto. Hija mía, tú no vas más como candidata senadora, tú no te vas a reelegir. Para allá va Roberto Ángel Salcedo, que por cierto, tienen que definir eso ya. Porque si yo fuese el mismo Roberto Ángel Salcedo, hace rato que hubiese protestado. Así como me tienen de bola de ping pong con el cargo en el gobierno, no puede ser, si yo me respeto, que hagan lo mismo conmigo de cara a la posición que voy a ocupar de cara a las próximas elecciones. Que si soy alcalde, que si soy senador, porque ahora es senador, pero la semana de arriba era como alcalde que lo tenían. Entonces ahora, a menos que esto ya, esta idea me acaba de llegar a la cabeza ahora. A menos que se esté utilizando a Roberto Ángel Salcedo para incomodar a Farideh Raful a un punto tal que precisamente la manipulen para que sea ella misma la que se vaya del partido. Y qué mejor manera de lograr eso que decirle que Roberto Ángel Salcedo será el próximo candidato senador. Yo no sé. Pero en la política dominicana yo no descarto nada. Lo que tenemos que saber es que ya ella dijo en su entorno más inmediato que ella va a entregar su posición en la dirección ejecutiva del PRM. Pero lo que no muchos saben es que ella está pensando seriamente en irse de ese partido. Y a todo esto yo agrego que si ella se va, el lugar idóneo para ella es opción democrática. Me lo voy a jugar. Vamos a ver si finalmente, en el caso de Farideh Raful, ella termina, ¿no?, de ejecutar lo que dijo a sus amigos más cercanos. Se va del partido a opción democrática y nosotros habremos acertado una predicción más. ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. La energía más afable de cara al medio ambiente en tu casa. Llamando o escribiendo ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de su habitual 20% en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC con la que tú puedes contar. La farmacia de los dominicanos. Lotedón sigue con su agarra 4 luego de celebrar el sorteo en el cual tenemos un ganador de la vega con los 2 millones del conmemorativo del segundo aniversario de Lotedón. Pero tú puedes seguir con el agarra 4 porque tienes la oportunidad de ganar con solo 4 numeritos la friolera suma de 25 millones de pesos. Nicole Fernández acaba de enturbear la hazaña de Albert Pujols de llegar a los 700 cuadrangulares. Él es apenas el cuarto pelotero en toda la historia de grandes ligas. Los primeros fueron Beirouf por un lado, Hank Aaron, el tercero fue Barry Bones y ahora él que es el cuarto. Miles de atletas han pasado por el béisbol. Cientos de ellos permanecen en el Olimpo, en el Partenón de ese deporte, al cual ingresará sin dudas Albert Pujols siendo el cuarto en dar 700 cuadrangulares. Ella debió esperar dos semanas antes de publicar esa bendita foto. Y si yo soy el asesor de relaciones públicas de Pujols, ahora mismo estaría muy enojado con Nicole Fernández. Porque ahora la gente lo que está haciendo es hablar de la relación sentimental de ellos dos. E incluso algunas discusiones estúpidas que se han dado en redes sociales. Que si ella no fuese la hija de Leonel, que si él estaría con ella, que si él no fuese Albert Pujols, que si ella lo eligiese, bla, 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 bla. En fin. Pero todo el mundo, cuando usted va a ver, oígame, nadie está hablando de los 700 cuadrangulares de Albert Pujols. Todos, incluso los cronistas deportivos, incluso comentaristas, usted, un Ricardo Nieves, un Domingo Paez, hablando de la relación sentimental de ellos y no de los 700 cuadrangulares. Entonces, yo no sé si en verdad, o no sé si creer la felicidad de Albert Pujols y que se diga, oye, mi amor, ahora la gente está hablando de lo nuestro, pero la gente no está hablando de lo mío. Tú debiste esperar dos semanas para subir esa bendita foto, porque ojo con algo, no fue él que subió la foto, fue ella. Y hay quienes pudieran pensar que el síndrome de Meghan Markle se apoderó de Nicole. ¿Recuerdan esos tiempos en los cuales Meghan no entendía que el centro de la atención no era ella, sino que el centro de la atención era el príncipe? ¿Recuerdan todo eso? Bueno, mírenme aquí. Entonces, yo no sé si algo similar está pasando con Nicole Fernández. Estoy conjeturando, pero estoy tratando, a su vez, de buscarle una explicación ligera a una foto tan inoportuna. ¿Por qué no esperar una semana o dos? ¿Por qué hacerlo evidente ahora? Pero en esa misma línea, los 700 cuadrangulares de Pujols lo están sobredimensionando. Yo no creo que Pujols esté por encima de Barry Bonds. Ya mucha gente ha hablado de eso, o algunos ya han comenzado a dejar caer eso. Pero repito, esos 700 cuadrangulares están sobredimensionando a Pujols. No creo que sea mejor que Barry Bonds. Y olvidémonos de las sustancias para rendimiento deportivo. Con o sin sustancias, un atleta como Barry Bonds fue muy superior. Oigan, ni siquiera fue mejor. Fue muy superior a los Pujols, Barry Bonds. Esto, digo, no sobredimensionemos innecesariamente a los Pujols. Que sepa yo, Pujols no corría a las bases. Que sepa yo, no tenía el brazo. Y que sepa yo, no tenía, vamos a ver, ¿qué otras cosas hacía por ejemplo Barry Bonds? Correr, bueno, batear también, señores. Y en materia de cuadrangulares, tendríamos que ver también. Pujols no fue mejor que un Barry Bonds. Y ahí está la figura de Alex Rodríguez, que todos sabemos por qué razón no llegó a los 700 cuadrangulares. Su propio equipo conspiró para que eso no sea así. Si has llegado hasta esta parte en este video, este mensaje es para ti. Nosotros queremos continuar haciendo lo que nos agrada, trabajando por ti y para ti. Para eso, uno de los canales que hemos abierto es nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo y hacer tu aporte desde un dólar. No nos queda más que decirte gracias de antemano. Señores, nuestra próxima meta es llegar a los 300 mil suscriptores en la plataforma principal de Impolíticamente Correcto. Así que cuento contigo. Si aún no te has suscrito, también puedes activar la campanita de notificaciones, compartir, comentar, dar like o dislike. Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. Es una plaza con ascensor y escalera. María 29-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de Impolíticamente Correcto un apartamento en Punta Cana amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada, gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros. O sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria.